Hola a todos, soy Superman Coreana. ¿Cómo están pasando fin de semana? Muchos me pedían el video de postre coreano. Hoy yo traigo cómo hacer Pab Bingsu. ¿Ustedes conocen Bingsu? Bingsu es un postre tradicional coreano. Hasta ahora muchos están comiendo en el verano como un helado. Es un postre muy famoso en Corea. Hoy yo voy a mostrar una manera más fácil. Ingredientes son Leche Leche condensada Helado Fresa Y lata de furia roja molida Es todo. Muy sencillo Pero me van a preguntar ¿Cómo puedo conseguir la furia roja? ¿Y cómo puedo cocinar la furia roja molida? Algo así. Por eso estoy preparando una receta de furia roja molida también. Pero tampoco podría conseguir furia roja. Por eso preparé con el ingrediente que ustedes puedan conseguir fácil. Con el furio negro y furio pinto. En Corea hay otros que los usan en otros postres como pan y thok. Están usando el pinto y también el negro. Podrían sustituir y podrían aplicar en otra receta también. Por eso en el siguiente video voy a mostrar cómo lo hacen pat molido, furia roja molida con friol negro y pinto. Si podrán ir al supermercado coreano, pueden comprar tongdang pat en lata o en la bolsa. Sería mejor. Hoy una receta muy sencilla con este producto de Corea. Vamos a empezar. Primero, hay que congelar la leche. En caso de Corea, lo hacen con máquina para reemplear al hielo. Pero estamos fuera de Corea, por eso vamos a simplificar todo ese proceso. Podrían ajustar cantidad de leche. Y ponemos en el congelador como 6 horas. Si su congeladora hace muy buen trabajo, solo 4 horas son bastante. Luego el helado. Estoy haciendo una bola bonita. Si tienen una boleadora, no necesitan hacer este proceso. Pero vamos a suponer que no tengan. Y hago una bola con papel celofán. Y guardamos un momento. Corta la fresa de cualquier manera. Solo va a salir bonito. Y guardo una fresa bonita para poner encima, al fin. Yo saco la leche que preparé 5 horas antes. Podrían ver, no necesita congelarse de todo, sino hasta que puedan romper el helado con su mano. Por eso yo lo guardé así, un forma flano, para congelar rápido y romper fácil. El mío necesita como una hora más. Pero lo voy a hacer. Y pongo pat, judía roja molida. Y pongo la leche condensada. Si les gusta dulce, poner más. Y pongo fresas cortadas. Y saco el helado del congelador. Pongo y pongo la fresa que guardé una más bonita. Y si tienen azúcar polvo fino, así podría finalizar más bonita. Como ven, es muy sencillo, ¿no? No hay máquina. Solo hay que preparar leche con tiempo. Pero alguien, si no tiene pat, judía roja, voy a hacer en el siguiente video de receta de judía molida. Dame un comentario si les gusta ver ese video. Los extranjeros cuando comen, así comen cada uno, como mis hijos. Pero los coreanos siempre comen mezclado. Porque primera vez comen todo lo que es dulce o algo así. Más tarde solamente se va a quedar hielos. Por eso hay que mezclar bien. Aunque se ve como feo, así. Voy a dar a mi hija. Ahora mi hija y mi hijo también están comiendo por primera vez pat. Está preguntando. ¿Es rico? Pero su cara no es rico. Porque es frío. Por eso a algunos no les gusta esa textura. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisará cada que yo suba un video. No olviden compartir con sus amigos y sígueme en mis redes sociales. Muchas gracias por ver mi video por su tiempo. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias.